Me conozco desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte cuando tienes veintitrés Me conozco cuando ríes y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina un poco más que a la cocina Dime si él te conoce la mitad Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que te ama es del honor que dejaste libertad Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus ciento cincuenta dietas para adelgazar Sé que padeces de insomnio y que fumas sin parar Imagina esas charlas que me honoran de hablar Y hasta sé lo que este viernes le has de hacer para cenar Dime si él te conoce la mitad 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 Dime si él te ama la mitad Dime si él te ama la mitad Y lo que te ama es del honor que dejaste en libertad Dime si él te conoce la mitad Dime si él te ama la mitad De lo que jamás te loco que dejaste en libertad Y burlábamos de la ley de gravedad Intentábamos de todo sin preguntas Y mentíamos con toda honestidad No había reloj ni presupuesto La piel lo que teníamos puesto Y nos bastaba Besos y cruzar por desayuno Sudor, gimnasia y piel para cenar Como sapiens en pleno siglo XXI Trogloditas del amor al natural Se nos cedió en fideicomiso Por unos días el paraíso Para los dos Cabernicolás Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos basta Bien sabe Dios que nos gusta Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Dando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Jamás memorizamos apellidos Sutil veneno tan afrodisiaco No depender de ningún sustantivo Jamás hablamos del futuro Jamás hablamos del futuro Solo el presente era seguro El resto humo Eso fuimos Sin patria, sin futuro, sin hogar Éramos dos y nos basta Quién sabe Dios que nos gusta Vivir así Cabernicolás Eso fuimos Dando diariamente a improvisar No tenía nombre ni apellido Quién sabe si era permitido Vivir así Yo te decía belleza Yo era el flaco Y mentíamos con toda honestidad Gaby Moreno Tenerte tu Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso vete a ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz, verte para ti un blues De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no hacerle rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, sigo inculpable aquí Viste tu amor Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz, que se desaparece Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Con esto cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo ¿Viste tú? Señor del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como lo quisieras Y no me veas así Y no me veas así Sigo inculpable aquí No me veas así No me veas así No me veas así Así se disfrazó el amor para su conveniencia Así se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Con esto cada muerte No me veas así Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Que fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el futuro de arranque Que encendió la luz, que se desaparece Si se disfrazó el amor para su conveniencia Si se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo Esto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Sal HP Gaby Moreno Gaby Moreno amız Muchas gracias. A las 10 de la noche, pilotea dominada, era mi taxi un Volkswagen del año 68, era un día de esos malos donde hubo un pasaje, las lentejuelas de un traje, me hicieron la parada, era una rubia preciosa, llevaba minifalda, el escote en su espalda, llegaba justo a la gloria. Una lágrima negra rodaba en su mejilla, que tras el retrovisor decía de qué pantorrillas, yo vi un poco más. A las 10 de la noche, eran las 10 con 40, zigzagueaba el record, médico me llamó Norma, es que usaba la pierna, sacó un cigarro algo extraño, de esos que te dan risa, le ofrecí fuego deprisa, y me temblaba la mano. Le pregunté por quien llora, y me dijo por un tipo, que se cree que por rico, puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse, cuente con un servidor, si lo que quiere es vengarse, y me soy yo. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vía? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista en frente de una rama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de calar? Me prende. Novia, abrazando y besando, a una humilde muchacha, es de clase muy sencilla, lo sé por su pacha. Me sonreía en el espejo y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina, iremos hasta mi casa Después de un par de pistos a ver, veremos qué es lo que pasa Para qué describir lo que hicimos en la alfombra Si basta con resumir que le besé hasta la sombra De un poco más No se sienta usted tan sola, supro que no es lo mismo Mi mujer y mi horario han abierto un abismo Como se sufre en los lados de las clases sociales Usted sufre en su mansión, yo sufre en los arrabales Me dijo vente conmigo, que sepa no estoy sola Se hizo en el pelo una cola Fuimos al bar donde estaba Entramos precisamente, la abrazaba una chica Mira si es grande el destino y esta ciudad es chica Si ustedes sabían que era mi mujer, como no me habían dicho antes Era mi mujer Lo que hace un taxista seduciendo a la vida Lo que hace un taxista construyendo una herida Lo que hace un taxista cuando un caballero Coincide con su mujer en horario y espero Me pregunté Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos Se ven en el mismo bar Y aquí entre nos Y la rubia para el taxi Siempre a las 10 y en el mismo Buya Gracias, niña Gracias, de siempre Gracias, Ricardo Ricardo Arcona, nuestra primera figura de España en 1992 Vamos a hacer una canción que tiene mucho que ver con este lugar Ustedes aprendieron a ver la vida más o menos Como esta ¿Si? No tiene mucho que ver con el mar Con estar tranquilo ¿Listos? ¡Eh! Yo tengo una guitarra ayer Preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejo Y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el mar Yo tengo el aire que respiro Y el mar todito para mí Amores viejos y suspiro Y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Las huellas de tus pies descasos El humo de la cafetera Escuadros surrealistas falsos Tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano Y una hora para sorpear Una sombra que me sigue a donde voy Y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar ¡Otra vez! Tengo la noticia de que no es noticia De que no me importa nada Aprendí a graduarme en todo de aprendiz Y ni un poco no va a pasar Lo poco que tengo es tan poco que me hace sentir ¡Venga! 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 Tengo en directo a la postura De lo que viene en la fe Si es gratis ir a ver la luna No se queje al que le duele Lo poco que tengo es tan poco que no hay quien me orden Tengo un reloj entre las puntas Un sueño que se va de fiesta Tus pechos como bosqueo La tarde para hacer la siesta Aunque el mundo esté al revés Lo poco que tengo es tan poco que ganaré Tengo un aguacero para mi verano y una ola para soltear Una sombra que me sigue a donde voy Lo poco que tengo es tan poco que hay para ganar otra vez Tengo la noticia de que no hay noticia de que no me importa nada Aprendí a ganar de todo y aprendí Y nunca lo va a pasar Tampoco que tengo es tan poco que me hace dormir ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! El tiempo no sabe marchitar Ese toque es sensual ¿Alguien puede ayudar? Dame la mano Uy, muy bien Uy, ahora Usted sabe que me estaba entrando un poquito de frío Y esa fuerza vulcánica de su mirar Señora de las cuatro veces Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de plan Que los aeróbicos no saben quitar Señora No le quites años a su vida Ponga la vida a los años ¿Vos pensaste que te había abandonado? No le quites años a su vida Vení, aquí, vení Ponga la vida a los años Es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más de 20 No te lo hacen de repente Es usted de amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Usted abraza Y usted abraza con su gracia Viste como te defendían todos allá Pensaron que te habían abandonado Ah, trae teléfono y todo Perdón, vamos a sacarnos una foto No hay mucha gente que se va a dar cuenta de esta Con Marcela ¿Querés ahí? ¿Ahí? ¿Te gustó eso? Señora, señora de las 4D Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escón Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar ¿Qué dice? Señora de las 4D No hiciste regresar a los 30 Con sus cuarenta y tantos en sí Deja marcas por donde camina Deja marcas por donde camina Que las endueña de cualquier lugar Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Que es mejor Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste Al hacer el amor Al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sin ti lo hace mucho más de 20 Nótelo así de repente Es usted amalgama perfecta En tu experiencia y juventud Como sueño con usted, señora Imagínese Que no hablo de otra cosa Que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer, señora? Para ver si se enamora Yo estoy diez años Pero... ¡Venga! 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 Ella se llama Marcela Tiene 44 Y ella y yo Necesitamos hacer las pruebas De la cosquilla en la panza A ver si la pasamos ¿Sí? Para Marcela Y para todas las señoras De cuatro décadas Que andan por ahí ¡Señora! ¡Venga! 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 El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero. El problema no es problema, el problema es que me duele, el problema no es que me está aquí, Sevilla. El problema no es que me duele, el problema es que estoy herido, si me gustas te puedo ser libre. Soy yo para cambiar, si me quedé queriendo solo, como es ser para obligarte, el problema no es quererte. El problema no es que tú no sientas lo mismo. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, Cómo encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos, cómo encontrarle plata a pocos, a lo que siempre un barrancón, Cómo encontrar en la nascena los besos que no me diste. Y cómo procesarme en la nascena los besos que no te tengo, cómo alejarme de ti si estás tan lejos, Y es que el problema no es cambiarte ¡El problema es que nos pierdo! ¡El problema es que nos pierdo! ¡El problema es el daño! ¡El problema son las huellas! ¡El problema no es lo que hacen! ¡El problema es que lo vio! ¡El problema no es que digan! ¡El problema es que nos pierdo! 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 Para lo que ustedes quieran esta noche Ustedes mandan hoy Vamos a intentar hacer lo que ustedes quieran ¿Están listos para empezar? Para todos aquellos que insisten A pesar de todo en mandar besos Por teléfono y caricias por teléfono Tengo una pregunta que hacerles ¿Qué hace el sexo en internet? ¿Qué hace el sexo en internet? El pudor en la BD ¿Qué hace un porche en Tel Aviv? Un pigmeo en un iglú Una duda en un gurú ¿Qué hace Frida sin sufrir? Si así como quien no quiere la cosa Más fácil dispara a Rosas un misil que tú Quizás ¿Quién me manda a ser adicto de tus besos? Si la luna no es de queso Ni tu boca es souvenir ¿Qué hace un casto en un motel? ¿Qué hace un genio en un cuartel? ¿Y qué estás haciendo tú? Todo ese movimiento fue para una foto? Ponete otra vez A mí me toca ver la mejor parte ¿Qué hace un genio en un minuto? ¿Y qué estás haciendo tú? Señor ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Subastando en el mercado Besos tan improvisados Con despecho al portador ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Dígame ¿Qué estás haciendo tú? ¡Qué estás haciendo tú! Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana Pa' vengarnos de los dos Que hace un lunes en verano Un judío sin paisano ¿Qué estoy haciendo yo? Me están pidiendo una canción Que es de una época ¿Hacemos una de allá? ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Esa no le gustó? ¿Sí? ¿Quién diría que el minky la mezclía? ¿Podrían fundirse un día? ¿Quién diría? ¿Tú caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor No entiende de plusvalía Y si la gente que tú y yo No hacemos compañía Por ser agua y aceite ¡Qué ironía! Si fuésemos iguales ¡Qué apatía! No tendríamos de qué hablar Cada siguiente día ¡Dígame ya! ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Qué son años Los que ya llevamos juntos De la mano? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que lo importante Es aceptarte y que me aceptes Como humano? Sí que te amo y que me ames Es una ironía Es bendición Es bendición la mía Despertar junto a ti Cada día ¿Ya? ¿Qué otra faltó? Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostal Te doy un beso en el cuello A tu espacio Vacío Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de diente Con visión tan analítica Como cuando te arrepiente Dice Realmente ¿Qué otra faltó? ¿Qué te digo de mi? ¿Qué otra faltó? ¿Qué otra faltó? ¿Qué otra faltó? ¿Qué otra faltó? O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo ¡Otra vez! Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Si el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Si ni si ¿Quién estás tú? Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato ¿Quién la salvará? ¿Quién está contigo? Viña, muchas gracias ¡Gracias! 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 Y así comenzamos a despedir! Acompáñame a estar sola A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar sola Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras De saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto En tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Para calibrar mis miedos Para envenenar Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Acompáñame a estar sola Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar sola Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si se siente perdido Dijo que estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar sola Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serte infiel por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rosar Ni el reflejo de tu piel a contra luz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar sola 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 No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese valor, tuvo que ser yo, que vio el hombre tan solo y sin dudarlo, pensó en dos, en dos. Así que fue una costilla que se da lo que con luna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, ¡Venga, villa! Si habitaron a la luna habría más astronautas que arenas en el mar, ya que están espacio con qué historias en un mar, en un mar, con qué negar, es lo mejor que se puso en este lugar. ¿Qué nos piden Podemos? Si no Podemos no existe, y si no existe alimentamos por ustedes, ¿por qué? vivir escrito en Eruga, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Estos con el machismo, ustedes al feminismo ya fijan, la historia termina en par. Si habitaron a la luna habría más astronautas que arenas en el mar, ya que están espacio que hacerle historias en un mar, en un mar, porque negar, es lo mejor que se puso en este lugar. ¿Por qué nos pidan Podemos? Si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres ¿Por qué nos pidan Podemos? Si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres Y viene escrito Neruda, que me ha quitado Picasso Si no existieran musas como ustedes mujeres ¿Por qué nos pidan Podemos? ¿Por qué nos pidan Podemos? Si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes ¿Por qué nos pidan Podemos? Si no Podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes mujeres ¡Piña se les quiere! ¡Hasta siempre, gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos quejamos un poco ¿Estamos para quejarnos o no? El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila el son que le toque Si a Dios o el demonio Si a Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo, el agua en dos ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va de brisa El amor se abre paso despacio, no importa el cerro El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Y a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrato Que te eleva por honrar Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir Lo que quieres decir Sin hacerte saber Que se escupe hacia arriba Es sentarte a mirar Pasar frente a ti El desfile mortal Del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va El contador y el servir El usurero y el tranza Ese par de columnistas El abogado y la suegra La que me cobra la renta Y la que me representa Los que viven de mordidas Cuando se van a acabar Con la basura a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están poniendo a pelear Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Volando al sur a un lado Me siento ese soldado Peleando contra todos Sin saber por qué Los criticones de oficio Los chupis de pacotía La maldita economía Y un bloque otro policía Y otro policía Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Sin saber por qué Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me están jodiendo Me están jodiendo Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Me están jodiendo la vida Yo solo quería cantar Me están jodiendo la vida 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 Me están jodiendo, me están jodiendo Por culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo Yo no era para ti, siempre lo supe Y tú tardaste poco en darte cuenta Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña Como es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo sin un espacio en tu mudanza Facturas de un milagro trasnochado Que de en bandeja lo que no mereces No mereces Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias Felices Felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña No entiendo y pesa más que una montaña 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 Yo iba con ella Jugando a ser felices por desesperados Por no aguardar el tiempo No entiendo y pesa más que una montaña 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 Y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja Te hace escoger con la cabeza Lo que es del corazón Y no tengo nada contra ellos Las rabias contra el tiempo por ponerte junto a mí Tarde Las rabias contra el tiempo Ganas de huir De no verte ni la sombra De pensar que esto fue un sueño O una pesadilla Que nunca apareciste Que nunca has existido Ganas de tocarte Ganas de rozarte De coincidir contigo Y amarrarte en un abrazo De mirarte a los ojos Y decirte bienvenida Y nos llegamos acá Te vine visto Nos reconocemos enseguida Pero tarde Quizás en otras vidas Quizás en otras vidas Quizás en otras muertes Qué ganas de tocarte Qué ganas de tocarte De coincidir contigo Y golpearte con un beso De fugarnos para siempre Sin ganas de tener Sin ganos Sin ganos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Puede que no Puede que te convenga Dime que no Por mí Que si se me pone fácil El amor se hace frágil Y uno para de soñar Dime que no Pero después dame un beso Dime que no Dime que no Y me tendrás pensando Todo el día en ti Planeando la estrategia Para un sí Dime que no ¡Allá arriba! Y lánzame en un sí Camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado ¡Oh! Cuando fue la última Canciones que dejé Impresas en vinilo Sin radio y sin padrino Pedazos de una historia Que se fue Si no la salvo yo Del cruel anonimato Del marketing y el no De archivos en bodegas De acetato Quien la salvará Quien la salvará Me enseñaste a no fumar Sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno Siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos Y mitad inseguridad Me enseñaste a ser Me enseñaste a ser para que en libertad Me enseñaste que el amor no es una red Que es mentira y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Se te olvidó enseñarme que algo si no estás tú ¡Venga! Me enseñaste a olvidarte Me enseñaste de todo y sé no olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte Saber que la prodigia como es cumplidor No son los mariscos sino el amor Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Otra vez Me enseñaste de todo y sé no olvidarte Convertir una caricia en una obra de arte Saber que los abogados saben poco de amor Y que el amor se cohibe en los juzgados Pero no me enseñaste a olvidarte Pero no me enseñaste a olvidarte Que había un siglo en este martes por la noche Hueles más que el peor dolor que se inventó El espejo lanza dardos de reproche Y empieza lo que ya se terminó La esperanza se tiró por la ventana El insomnio se quedó a vivir aquí El ayer lo dejó todo pa' mañana Y el mañana cuando esté yo ya me fui No consigo respirar Aguantea desde el fin que no está No consigo respirar Aguantea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuca en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue Te regalo esta canción desesperada Desabrida como lunes por la tarde Collapsado 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 caigo al fondo ya en picada Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde No consigo respirar Aguantea desde el fin que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuca en que no está Imposible respirar El oxígeno se fue De este lugar Prisa de rendirse y claudicar Descenso en espiral profundidad Amnesia de pelear por respirar Un deseo de rendirse en soledad Oxígeno golpeando una pared El pulso tropezando sin lugar Colapsado Colapsado corazón a su merced Morir será mejor que recordar No consigo respirar Aguantea desde el día en que no está Caigo hasta el fondo del mar Arañando la burbuca en que no está Imposible respirar Imposible respirar El oxígeno se fue El oxígeno se fue El oxígeno se fue ¿Cuándo fue la última vez que mis penas estrellas? Con los ojos cerrados ¿Cuándo fue la última vez que mis penas estrellas? ¿Cuándo fue la última vez que mis penas estrellas? ¿Cuándo fue la última vez que mis penas estrellas? Me llevo hasta tus brazos Cuando fue la última la vez que te quisiera un tanto Cuando te he ganado el orgullo y escogiste un llanto Cuando Cuando volverás a ser el que no fuiste yo nunca Cuando fue la última la vez que te sentiste sola Llegaste a odiar Cuando llego a convencerte el maldito despecho Que un clavo saca a otro Cuando te olvidaste que el caso no es entenderse Sino que aceptarse Cuando Cuando fue la última la vez que te quisiera un tanto Cuando Cuando te he ganado el orgullo y escogiste un llanto Cuando Cuando volverás a ser el que no fuiste yo nunca Cuando ¡Gracias! Jesús es más que una simple y llana teoría ¿Qué haces hermano leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay este escrito se resume en amor Vamos ve y prácticalo Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca Él sabe que total a la larga esto no es más que roca La iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide Que Jesús hermanos míos es verbo no sustantivo Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia Que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia Si quieres tu ser miembro activa tendrás que presentar a la directiva Tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales La ra 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 Esta es otra de señoras que no se saben He conocido señoras con todas sus cuentas en Mora Pero que asisten a la misa del domingo como a un desfile de mora El mejor casimir inglés y el mejor diseño francés Y su pobre marido en la casa muriendo de estrés Jesús convertía en hechos todos sus sermones Que si tomas café es pecado dicen los mormones Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa Que sus hermanos míos es verbo, no sustentivo De mi barrio la más religiosa era Doña Carlota Hablaba de amor al prójimo y me ponchó cien pelotas Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito A ver si me sale algo para ustedes Jesús Es venir a cantarles esta canción Que nace estrictamente del corazón Pude haberme disfrazado pero hubiese echado de menos Compartir mis canciones verdaderas con mis hermanos chilenos Me bautizaron cuando tenía dos meses y a mí no me avisaron Hubo fiesta piñata y a mí ni me lo preguntaron Bautízame tú Jesús por favor así entre amigos Sé que odias el protocolo hermán Señores no dividan la fe, las fronteras son para los países En este mundo hay más religiones que niños felices Jesús pensó que suspenso me haré invisible para que todos mis hermanos Dejen de estar hablando tanto de mí y sufriendo a la mano Jesús eres el mejor testigo del amor que te profeso Tengo la conciencia tranquila por eso no me confieso Rezando dos padres nuestros el asesino no revive a su muerto Jesús hermanos míos es verbo no sustantible Jesús no bajes a la tierra, quédate allá arriba Todos los que han pensado como tú hoy están boca arriba Olvidados en algún cementerio Aquí pa' que sus ideales Murieron Con la sonrisa en los labios Porque fuera un verbo y no Ayúdenme Sus Con la sonrisa en los labios ¡Muctor! Ayúdenme ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tu risa para los ojos en vela, quítate el peso De los besos que te sobren es tan difícil respirar El aire que no estás es tan difícil Dame tus sueños para ser que nadie además Dame el pasado para meditar el tiempo De los besos que te sobran es tan difícil Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio con el que sepas cuando duermes Dame el que cuando ensayas para ver si te respiro Ponle mi nombre al lugar de tu mejilla Dile a tu oído que me escuche cuando miro Salva mis manos con el roce de tu espada Dame el remedio para no hablarte Nunca es que es tan fácil respirar El aire que no estás siempre es tan fácil Dame tus sueños para ser que nadie además Dame el pasado para meditar el tiempo En ti te está sobrando A mí me salva la vida Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio con el que sepas cuando duermes Dame el aire cuando ensayas para ver si te respiro Quítame un beso, póntelo donde prefieras Dame un pretexto para restrenar mi vida Dame lo que quieras dame Quítame lo que tú quieras Dame tu llanto para llorarlo contigo Dame el misterio con el que sepas cuando duermes Dame el aire cuando ensayas para ver si te respiro Dame el cielo Dame la palabra Santo pecado conocerte Santo pecado preguntarte Si me hagas sola por la vida Que aceptas de que vino de tus brazos A este pobre pecado abandonar, abandonar Santo pecado fue besarte, santo pecado hacerme adicto Al ruido que dispara tu sol, a tus labios investigando todo Al ruido que haces cuando consigues el mirado, el mirado Santo pecado fue el deseo, santo pecado tus cadenas El verde sin caído y siniestro, archivo de mis fantasías Encerca siempre del cielo, y del infierno, y del infierno He tratado de encontrar la analogía, para ponerle algún nombre A este caos que es cansado, que me gusta y me fastidia Y me ha dado por llamarle solo, santo pecado Santo pecado, si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto y en grito Que es un santo pecado, santo pecado No tomen paraísos por un rato Porque después te avientas al infierno y grito Que es un santo pecado, santo pecado Santo pecado conocerte Hoy sumo sueños a mis dudas Hoy resto besos a mis ganas Y por ti lo debo mostrar Hoy tengo heridas como es creo Y hoy sueños a mis ganas Hoy sueño, mientras te extraño Con olvidarte, olvidarte Santo pecado Santo pecado, santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después das dos para estar muerto y en grito Que es un santo pecado, santo pecado Si construyes paraísos por un lado Porque después me avientas al infierno Mentiras que te creo, verdades que te intentas Santo es el coraje y pecado es el delirio De quererte para mí Santo pecado, santo pecado Si me das una razón para estar vivo Porque después estamos para estar muerto Y grito que es un santo pecado Santo Pecado No se trata que es un santo pecado ¿Qué es un santo pecado? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias! Conquistar a chicas del jetze como personas de esquinas, si es que no son la misma cosa Con diferencia de presión Entrar a un bar sin conocer ni que me conozcan Entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía Era mi filosofía Hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco Y metió la inspiración en una computadora Ya que el juego de libertad El refrigerador El refrigerador quítate esos jeans y esa camisa vaquera Tendremos que cambiar de reloj pues ese nadie lo aprueba Tendrás imagen nueva Y una próspera carrera Y siempre hay cara de mascota recién comprada Salí en la teleconcierto eco de tristeza en la mirada Y el alma enfadada Me cansé de cantar sin decir nada Me cansé de los representantes y cócteles de moda Me cansé de cantar sin decir nada Me cansé de toda esa gente que dice que te adora Das la espalda y te ignora Me harté de no ser el mismo Unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro que no tiene prejuicio Y me acepta como un sol Por eso vine a este bar Y aquí me pagan unos pesos por hora Tengo un puerto con balcón Y está una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Nunca mejor utilizada esta frase Ya compré una podadora Ya compré una podadora Ya compré una podadora El reloj de pare Anunciando a las seis veintitrés El pasado con sed Y el presente es un atleta sin pie Ya son las seis cuarenta y tres Y el cadáver del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te guste o no Y la nostalgia pone en casa en mi cabeza Y a las seis con cincuenta ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú hoy tienes mi futuro al revés? Ya son las siete dieciséis Y el cadáver del minuto que pasó Me dice tu estrategia, te arruinó Queda más que ir aprendiendo a vivir Si te quedan a callar La casa no es otra cosa Que se me entregue de historia Enterradas en posas Que algunos llaman memorias Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Solo morgan el tiempo Cadáveres de momentos Que no vuelven jamás El reloj que de vuelta se atrae Como duele gastar El instante en el que tú ya no estás Como cuesta luchar Con las cosas que no vuelven mal Ya son las nueve y veintitrés Y el cadáver del minuto que pasó Se burla de mis ganas de besar La foto que dejaste puesta en el muro Mi soledad es tu venganza El ministerio del tiempo No sucede en mi alma Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Minutos Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando el reloj Minutos Solo morgan el tiempo Toda vez en este momento Que no vuelven jamás El reloj que de vuelta se atrae Se me pasa la herida No sucede en mi alma 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 Son kamikazas de Dios El norte sus madonas, basquetbol y rock and roll Sus dobles sus madonas y el abdomen de Estadón Intelectuales del bronceado Eruditos de Dios Rừng hoang đẹp nhất hoa màu tim Chuyện tình thương nhất chuyện hoa xin Có người con gái xuân vơi vơi Tóc còn ngăn ngăn chưa đầy vui Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tim Chiều chiều lên những đôi hoa xin Đứng nhìn xin tim hoa biển biển Nhớ trong chính chiến biển sang sông Sợ khi mình đi mãi Sợ khi mình không về Thì thương người vỡ bé bóng chiều Nhưng không chết người trái khói lửa Mà chết người gái nhỏ hậu phương Mà chết người em gái tôi thương Đời tôi là chiến binh rừng núi Thương ngày qua những đôi hoa xin Thấy thanh xin tim thương vô bờ Nhớ người em gái không còn nữa Tại sao nàng vẫn yêu màu tim Màu buồn tan tắc phải không em Để chiều xin tim hoa biển biển Để mình tôi khóc chuyện hoa xin Để chiều xin tim hoa biển biển Để mình tôi khóc chuyện hoa xin Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn